y continúe la polémica con esta señora y santiago matías y es que saludo y es que llama chedi a santiago matías cáncer social villalona bueno así mismo lo catalogó chedi garcía que sostiene que matías se presenta como víctima alegando que es atacado debido a sus orígenes humildes y a su éxito en los negocios reveló que había enviado una intimación judicial al empresario con el fin de que la dejara trabajar tranquila a ella y a su hija chelsea quien está incursionando en la música urbana dominicana otro capítulo más de este enfrentamiento histórico entre ellos dos algo que ya puede suceder cuando pues chedi hace un comentario de cualquier tema nosotros vamos aquí viene santiago le responde y cuando pues chelsea trata de hacer algo verdad la música saca la cabeza y viene santiago matías también el fin de semana el santiago matías le preguntó a los seguidores que qué canciones iba a cantar chelsea en el evento en el luna de espalas mujeres en movimiento vamos a ver las declaraciones de chelsea miren señores como cada vez que uno le manda fuego a los foques y uno dice que él es un cáncer social porque yo tengo mucho diciéndolo él se victimiza y dice que porque él viene de abajo y no le perdonan que él triunfó y que él era un desbaratado y que lo soy un empresario déjenme decirle a ustedes que yo también vengo de abajo que yo también triunfé que yo también soy empresaria a mí también me ha ido bien y a mí no me ha ido bien desbaratando vida y promoviendo el odio a mí me ha ido bien haciendo cosas edificantes llevándole charlas a las mujeres empoderando mis mujeres y ayudando a víctimas de violencia hace más de un año que fue el programa de brea frank a decir a nivel público que esa guerra debía terminar conmigo porque yo ni soy urbana ni soy competencia de él ni tengo programa de radio porque diablo yo tengo que estar discutiendo con ese parásito y disculpenme que le hable como como él se merece pero qué pasa señores yo le mando una intimación jurídica para que me deje trabajar tranquila a mí y a chelsea no nos ayude no 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 nos motive no donde caemos mal no no tenemos que gustar déjanos trabajar y punto tú por tu camino y yo por el mío él dice yo quincan 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 entonces ellos creen que yo soy una estúpida porque es verdad antes yo era su quería responder yo dije bueno pero es que yo no le puedo estar respondiendo como dijo una vez un presidente yo no le puedo responder a gente de esa calaña aún necesito yo cuando tú viniste tú andaba bien bebiendo por ahí rombo estaba yo con una estudiando y sacando de ser menos rastrero y soy la parte negativa de la carrera de chelsea porque tú eres el defensor porque tú estás preocupado tú sabes tú eres el ídolo ahora de chelsea el que la va a rescatar de una mujer como yo tranquilo que esto sigue mira escuchamos declaraciones tanto de chedi a través de cuenta de instagram y de a lo foca ya en el panel es de un cuento de nunca acabar entre ellos dos te dimes y directes creo que chedi tiene que aprender a vivir con ella porque a lo foca no la va a soltar no desde ahora que hemos visto de que siempre le tira a chelsea 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 cuando muchas veces ya duran muchísimo sin mencionarlo a él y chedi a veces pide la paciencia como este vídeo y le hace su llamado y le tira su rafagazo a lo foca también creo que tengo mentira de soltar también de su boca chelsea porque si ya no lo están mencionando a él ningún tipo de cosa y chelsea lo aclara de muchas cosas ella dijo hace mucho que ya yo sigo mi camino mi mamá como madre siempre va a estar para apoyarme detrás entonces como chedi una figura del medio obviamente la gente lo va a ver y la gente por saber eso lo ve demás hay veces cuando ella inició que lo dijimos aquí yo también lo dije de que debía darle su espacio de soltarla de como no estar siempre detrás de ella y ella lo hizo y ella es lo que una madre orgullosa como todo así como más gara de néstor que en toda la cosa siempre está cada vez que yo de cualquier tiba siempre está porque su madre madre es madre entonces qué pasa para mí ella ha hecho un buen trabajo chelsea sigue haciendo un buen trabajo en el área de su música sabe conectar con el público a lo que destacó que no que eso seguro fue la gente de que por la emoción de ella su primera vez pero no ella sabe conectar con el público ya tiene esa chispa hay que dejar de ver a la chelsea que veamos como niña comediante o atriz de película porque hay cosas donde la gente tiene talento y para mí ella lo tiene ella sabe escribir sabe de palabras sabe rapear entonces ahora va a estar con un dembow también creo que recientemente entonces tiene versatilidad y el santiago a veces le duele reconocerlo talento de la persona a veces por el ego por el pique o los rosas que tenga con la madre el hijo no lo tiene que pagar siento que de los focos debería como reconocer un poquito más y dejar la chiquilla con chedi y enfocarse en chelsea como decimos dice chedi tiene que dejar tu hija por suelta chedi y como madre y como el problema que ustedes tengan y enfócate en chelsea en como es ella en como ya está saliendo o sea suelta los rosas que tú tengas con su madre porque no tiene nada que ver y no tiene que ser recíproco eso así yo no no veo que él dijo nada malo no tiene son figuras las dos las más la madre como la hija la hija por la madre lamentablemente y chedi porque es una figura ya de este país emblemática yo creo que chedi debe soltar los focos y dejar lo que hable lo que quiera siendo que no afecte su su integridad física su dinero su moralidad deje lo que hable póngase más alto que todo les resbales que todo le dé lo mismo lo que él diga porque él sabe un tigre de marketing eso te conviene a ti porque en su programa están hablando de tu vida no tiene pero ya coge la cuerda y comienza a mandar intimaciones porque él él usted va a perder un juicio porque que él está haciendo un comentario o sea constructivo es cierto debe de apartarse ella un poco de en la carrera de la de su vida ya no está haciendo comedia ya está haciendo música tiene que darle como dios mío aquí amable aquí se ve cosa ay Dios y escúseme porque uno tiene que tiene que que darle su tiempo y haya una mayor de edad tiene que seguir por su lado mira no me agarré ay mi mente no muchachos que va a tener pesadillas ¿cuál es Chelsea? Chelsea no no salía más a flote era por la cuestión de su madre verdad que ella como que la detalla con por arriba entonces la gente refleja en Chelsea esa actitud que tiene o sea no quieren saber de Chelsea la critican porque como Chelsea está que siempre está en un debate en un tema entonces eso no le cae bien a mucha gente y ese pique con Chelsea la quieren pagar también con Chelsea y entonces hablamos como que se tienen que verdad que despegarse un chingo pero recuerden que independientemente de que Chelsea es mayor de edad ella no es ella no conoce mucho lo que es el mundo tú sabes o sea de 18 años pero todavía es una niña entonces ya quizás por esa parte creo que Chedi está con ella todavía siguiendo esos pasos hasta que después ya pueda hacerlo pueda hacer Chelsea su carrera en solitario o sea ya sin 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 que su madre esté ahí tan al pendiente entonces es algo que hay que tener muy en cuenta porque las muchachitas ahora que están incursionando en el género como la misma perversa Yaelin la Rosmaría son jóvenes de 18 19 20 21 22 años entonces a esa edad si bien son mayores de edad y pueden tomar decisiones pero estamos hablando de un mundo de la música que es muy agresivo muy competitivo y que hay que saber bien los pasos que hay que dar por el lado de los foques perdón por el lado de los foques si bien es cierto que ya hemos hablado de este hombre que aprovecha cualquier cosa para entrarle a Chedi como puede ser que sea algo constructivo para hacer algo para generar sonido a favor de Chelsea para que Chelsea esté en la palestra ok se entiende pero es como algo tan sistemático que lo hace Santiago Matías y como tú dices Camila en función de que es en base al enfrentamiento entre ellos dos así es pero nada como decía Néstor en el caso de Chedi en el caso de Chedi que Chedi suelte a los foques a los foques y por esto va a seguir campando esta parte de Chedi de Chedi